No es ningún secreto, a Rocío Carrasco no le hace ni pizca de gracia la estrecha relación que su hijo, David Flores, mantiene con Olga Moreno, la mujer a la que considera, cómplice, del clavario que ha sufrido por culpa del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre ella. Así las cosas, resulta evidente que a la primogénita de la más grande no le habrá sentado nada bien que Olga Moreno haya publicado en su cuenta de Instagram una fotografía junto a David Flores, en la que los dos posan en la playa mientras ella besa su mejilla tras un precioso atardecer. Primer día de vacaciones, deseando de ver estos atardeceres, ha escrito la andaluza junto a la imagen. Aunque se trata de una preciosa instantánea, Rocío Carrasco ha dejado claro en más de una ocasión que se enciende cada vez que Olga Moreno se deja ver en actitud tan cariñosa con sus hijos. Entiende que ha malmetido a David y Rocío Flores en su contra, y la acusa de ser culpable de la mala relación que hoy tiene con ellos. De hecho, en una de sus últimas intervenciones en Chálvame, Rocío Carrasco volvió a cargar contra Olga Moreno mientras relataba que Antonio David y ella habrían empadronado en Málaga a su hijo David sin su consentimiento. Se ha falsificado mi firma en el documento. Esto se hizo en connivencia con la de Málaga. Era la pieza fundamental para que esto se gestara y se siga gestando, decía la heredera universal de la jurado, visiblemente enfadada.